Hola, soy Wilton Vargas, otro año más Sony Impacta CES, el evento de tecnología y electrónica más grande del mundo. Y las novedades, por supuesto, este año no pueden faltar, nuevas tecnologías, toda la solución de lo que hemos escuchado como 4K, pues te vamos a presentar qué es lo nuevo que Sony está presentando en cuanto a esto. También High Resolution Audio, esto que necesitamos para escuchar mejores sonidos, tenemos noticias en cuanto a esto. Y además, toda una serie de novedades en la línea de cámaras. No te lo puedes perder todo lo que Sony está presentando aquí en CES 2014. Vamos a empezar enseguida a conocerlo.